Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida Así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego Si desean más información los invito a que visiten la página y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video Hola que tal amigos, como están Bittercitos y Bittercracks Bienvenidos a una de las series más apoyadas del canal Como ya deben de saber Free Fire es un juego bastante adictivo pero de igual forma siempre va a necesitar que le implementen algo para que el juego se vuelva más dinámico y mejore bastante, ¿no creen? Así que como ya deben de saber para el video del día de hoy les traigo un top 4 cosas que Garena debería de hacer en Free Fire Por otra parte deseaba comentarles que ya tenemos cuentas de TikTok original, la mía propia Por si desean ir a visitarme ya la vez quería saber qué tipo de contenido les gustaría que suba en esa plataforma Soy nuevo así que no sé mucho de cómo se maneja pero igual lo intentaré por ustedes El link directo de mi TikTok se los dejaré en el comentario fijado Vayan porque ustedes son lo máximo Y por otra parte antes de comenzar los invito a que formen parte de la familia que tenemos en Discord donde muy pronto haré salas con quienes estén dentro Conversaremos por ahí y muchas cosas más Así que el link directo también lo voy a dejar abajo en el comentario fijado Dos premios en uno Ahora sí, una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más y vamos con la intro Últimamente Free Fire ha tenido un poco de mejor comunicación dentro del juego gracias a la implementación de los mensajes rápidos Eso del bug del audio es un problema sin solución dentro del juego debido a que lleva muchos años y aún no tiene arreglo Decidieron implementar los mensajes rápidos los cuales nos ayuda bastante al momento de comunicar ciertas acciones dentro de la partida como el hecho de que hay enemigos cerca o cuando necesites ayuda por alguna razón Son mensajes rápidos que ayudan bastante al momento de comunicarnos sin poder hablar Pero la verdad siento que les falta mucho más en interacción Así que sí sería recomendable que implementen un sí y un no dentro de este chat Debido a que dentro del juego hay muchos jugadores que no pueden hablar a altas horas de la noche O sea, esos madrugadores que les encanta jugar bien tarde Y que los papás no quieren que lo escuchen por eso no hablan A eso me refiero Así que el comunicarse no se les hace tan fácil Por eso los mensajes rápidos de un sí y un no vendrían bastante bien para ellos Ya les explico el por qué El implementar un sí y un no sería algo un poco más beneficioso Para responder a preguntas frecuentes como Oye mi llave, tienes paredes que me regales Entonces tú le puedes responder con un sí o con un no O sea, ya tendrías una respuesta directa a la pregunta con un sí o un no Y bueno, entre muchas preguntas más que le podríamos hacer a alguien que no habla El responder con un sí y un no ayuda bastante O ayudaría bastante Otra de las implementaciones en chat que podría hacer Free Fire sería el enviar mensajes como comandos Un ejemplo Necesito paredes Para los que les encanta rushar y no tienen pared Un ejemplo podría ser ese Necesito paredes Otra más para los que les encanta disparar de lejos y se quedan sin balas Pues necesito municiones AR o necesito municiones SMG Sería un buen comando de chat rápido para los que necesitan armas o balas Y por último podría ser la implementación de chat un Necesito botiquines Para las personas que les encanta andar tumbándose siempre y nunca tienen cómo curarse Me imagino que con el tiempo Free Fire por obligación va a tener que introducir estos comandos de mensajes Debido a que son bastante necesarios Y además recordemos que recién implementaron eso Así que de ley van a tener que aumentar más comandos de chat Pero bueno me gustaría que en los comentarios me dejes que otros tipos de mensajes creas que serán necesarios dentro del juego Como siempre he dicho y seguiré diciendo Clasificatoria es una de las mayores distracciones dentro de Free Fire Debido a que es allí donde demuestras tu verdadero potencial y estilo de juego Nada de PvP, nada de 1 vs 1, no Clasificatoria es todo Y es por eso que dentro de Clasificatoria es donde ven nuestro verdadero potencial Donde demuestra de lo que estás hecho Ya que si eres un buen jugador dentro de Clasificatoria y te bajas a bastantes personas Créeme que los likes te llueven Aparte de eso ir subiendo puntos por cada partida que vayas ganando pues es una verdadera satisfacción Pero a su vez el jugar tanto y perder puntos es lo peor que te puede pasar Imagínate estar jugando 3 horas y estar subiendo puntos de 20 en 20 En 3 horas de juego a lo mucho y sumas 100 puntos nada más Y de la nada que en la siguiente partida eliminen a tu escuadra en la primera zona Imagínate la cantidad de puntos que te quitan Como mínimo unos 40 o 60 puntos O sea que las 3 horas que le dedicaste al juego en 5 minutos se fueron al carajo Es allí la frustración más grande dentro del juego El bajar puntos de manera tan extrema cuando los estabas cuidando tanto Es por eso que llegar heroico o a gran maestro es el anhelo de muchos y el sueño de otros Porque es bastante complicado al menos que seas un vicioso y pases todo el día jugando Ahí si subes rapidito, pero no, a eso no me refiero Pero la pregunta aquí es la siguiente ¿Qué ganamos de interesante el momento de invertirle tantas horas al juego y poder llegar a heroico? O si no la pregunta sería ¿Qué premios tenemos al haber dedicado tantas horas al juego y llegar a la meta? Pues nada más y nada menos que una simple chaqueta de heroico Sea de hombre o de mujer y unos cuantos fragmentos y oro Nada más, tantas horas de juego para que te regalen eso, imagínate ¿Ustedes creen que vale la pena dedicarle tantas horas al juego para solo recibir esa miseria? Pues por mi parte no, no lo vale Es por eso que lo que Garena debería de hacer a Free Fire es mejorar los premios dentro de los rangos de clasificatoria al momento de subir Imagínate el momento de subir de platino a diamante y de diamante a heroico Deberían de mejorar esas recompensas En vez de darnos fragmentos y objetos sin importancia Más bien deberían darnos experiencia extra Que la verdad viene bien para subir de nivel Mucho más oro de lo que dan ya que 1500 de oro no es casi nada O si no, como otra opción sería mejor que nos den cambios de nombre Eso también ayuda bastante porque hay gente que le encanta cambiarse los nombres cada semana Y otra opción también muy importante y que ayudaría mucho Es que nos den tarjetas para subir nivel a los personajes Eso también vendría bastante bien Y por último podría ser hasta que Garena nos dé diamantes O medallas de pases élites que también sería muy buena idea ¿No lo creen? Que nos den diamantes por subir de rango O si no, medallas de pases élites Para que tengamos muchas medallas Y poder salir a la tabla en primer lugar La verdad, cualquier cosa sería mucho mejor Que las recompensas que nos dan actualmente por subir de rango Mírenlas en pantalla, se ven bastante feísimas No nos ayudan nada eso Así que sería muy buena idea la de implementar esos objetos dentro de Free Fire ¿Qué opinan ustedes? Y como pregunta del día, esta vez tendremos dos Empezamos con 5-4 Que nos comenta ¿Cómo eliges las preguntas del día? La verdad, para escoger una pregunta Simplemente abro todos los mensajes del comentario fijado Y bajo bastante Y bueno, ahí escojo un comentario al azar No es nada del otro mundo, la verdad Siempre leo las preguntas Pero igual escojo al azar una que sea interesante de responder Recordemos también que a veces Siempre se repiten las preguntas que ya he respondido en otros videos Así que por lo general siempre escojo algo nuevo Y como segunda, tenemos a Mr. Andrés Que nos comenta ¿Pagas tus cosas personales con dinero de YouTube? ¿Tú o trabajas en alguna otra cosa? Muchas de mis cosas hoy en día, gracias a Dios He podido pagar con dinero de YouTube Ya que hoy en día es un trabajo para mí Igual junto a Andréita tenemos una pequeña productora audiovisual Donde hacemos fotos y videos a eventos donde nos contraten Así que tengo ingresos por parte de YouTube Que me ayuda bastante Y también junto a Andréita en una pequeña productora Contrátenme para fotos y videos de sus eventos Los quiero Y aprovechando el momento de la pregunta del día Quería enviarle un saludo especial a Luis Ángel Vásquez Por ser el primer miembro del canal En suscribirse en uno de los miembros más costosos del canal Está medio confuso pero igual lo dije Gracias por el apoyo a mi bro Y muchas gracias también a todos los que son parte de esta familia De miembros del canal Somos bastante Y se lo agradezco mucho mi gente Los quiero bastante A lo último hubo un gran cambio dentro de Free Fire Y muchos pensamos que fue para convertir a Free Fire en Pay to Win Hoy en día el personaje más usado y más odiado a la vez Sería Crono como ya he dicho muchas veces en los videos Pero ¿Por qué está en este top? Resulta que en muchas partidas aleatorias He tocado el tema de que el bicho o sea Crono Debería ser nerfeado Con eso me refiero a que deberían de arreglarlo Ya que la persona que lo use Tiene mucha ventaja frente a quienes no lo tienen Una de las opciones que deberían realizar Es el que no se pueda disparar estando dentro de la habilidad Simplemente nos sirva para cubrirnos Protegernos de los demás Y así poder curarnos estando dentro O poder revivir a compañeros Pero no disparar desde adentro Si me toca dar la opinión Esa idea está muy buena Hoy en día estoy usando mucho Crono en las partidas Porque la verdad me vi en la obligación de hacerlo Ya que todo el mundo se lo equipaba Y yo tenía mucha desventaja cuando ellos se lo ponían Créanme que si no usas la habilidad de Crono Tienes mucha mucha desventaja Y no ayuda en nada enfrentarse a quien lo tenga puesto El que no se pueda disparar dentro del campo de fuerza Sería una buena idea Y si logran hacer eso O sea el nerfear y el que no se pueda disparar desde adentro Para darle una pequeña ventaja Y no nerfearlo tanto Es que el campo de fuerza dure un poco más Y resista un poco más que el anterior En caso de que no se pueda disparar desde adentro O sea que el campo de fuerza Aguante más balas Y dure un poco más de tiempo Para poder curarnos O poder revivir a compañeros Como segunda cosa Otra opción sería Que si no cambian la opción de disparar desde dentro Al menos esta vez le pueden bajar un poco la duración Del campo de fuerza entonces Ya que al igual hoy en día Está bastante fuerte Crono dentro del juego Cuéntenme en los comentarios Si tienen alguna otra idea De cómo nerfear a Crono dentro del juego Y qué cosas le pondrían O qué cosas le quitarían Ahora sí En este puesto tenemos algo Que llamaría mucho la atención Dentro del juego Resulta que los pases élites Son una de las fuentes de ingresos Más grandes que tiene Free Fire Pero la verdad De todos los pases élites que hay Hasta la actualidad Algunos son muy buenos Pero la mayoría No tienen mucho que ofrecer O sea son malos Malísimos No nos gustan Una de las ideas que he escuchado Y que me ha parecido bastante interesante Es que Garena nos dé la idea De un pase élite especial Donde nos den la opción de elegir Entre tres pases élites diferentes O sea Cuál queremos que salga en el juego El siguiente mes Si imaginan lo bueno que sería Tener que escoger Qué pase élite queremos Para el siguiente mes Sería bastante bueno La idea es buenísima Porque al menos Ya estaríamos eligiendo Nuestro pase élite favorito El que más nos guste De los tres Y ya no esperaríamos Al pase élite del siguiente mes Porque hay pases élites Que están bastante feos Y tenemos que esperar Un mes entero Para que se acaben Y saquen otro mejor Y la pregunta del millón aquí sería ¿Cuántos aquí creen Que sería una excelente idea El poder escoger Qué pase élite Sería bueno para el siguiente mes? A eso me refiero Con que al menos Una vez al año Nos den la opción De escoger Qué pase deseamos Y si mi gente bella Estas han sido Hasta ahora Otras cuatro cosas Que Garena debería hacer En Free Fire Para así poder mejorar La experiencia del juego Me gustaría saber Qué otras cosas Crees que Garena debería hacer Para mejorar Y que me las dejes En los comentarios Ya sabes que Si te gustó el video Puedes dejar un buen like Si eres nuevo en este canal Te invito a que te suscribas Y compartas el video Con tus amigos Un placer haberles traído El contenido del día de hoy Así que Por mi parte No se diga más Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!